Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil. En este vídeo vamos a resolver los ejercicios que les dejé al final del vídeo anterior. Si no han visto el vídeo anterior los invito a que lo vean antes de ver este vídeo y que este vídeo les sirva nada más para verificar sus respuestas. Bueno vamos a empezar con el primer ejercicio que es este de aquí, menos 1 más 0 por 3 menos 2 por 5 y hay que recordar las reglas que les di en el vídeo anterior. Siempre que tengamos sumas, restas y multiplicaciones, hay que empezar en primer lugar haciendo las multiplicaciones y hasta el final se hacen sumas y restas. Entonces empezamos haciendo multiplicaciones, así que vamos a multiplicar esto 0 por 3 y este de aquí 2 por 5. Hacemos las multiplicaciones y colocamos nuestros resultados. Este menos 1 que no se está multiplicando por ningún número lo vamos a pasar exactamente igual. Después hacemos la multiplicación 0 por 3, eso nos da 0, así que ponemos más 0. Y luego hacemos esta multiplicación. 2 por 5 nos da 10, así que ponemos menos 10. Y ahora aquí hacemos sumas y restas. Menos 1 más 0 nos da menos 1 y menos 1 menos 10 nos da menos 11. Recordemos que aquí nos da menos 11 porque estamos sumando dos números que tienen el mismo signo. Así que las cantidades se suman y el resultado sigue siendo del mismo signo que las cantidades originales. Eso ya lo expliqué en vídeos anteriores. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio que se realiza de una manera similar. Empezamos haciendo las multiplicaciones. En este caso las multiplicaciones son esta de aquí y esta de aquí. 2 por 2 y 2 por 2. Entonces este 2 que no se está multiplicando por ninguna cantidad lo pasamos exactamente igual. Luego multiplicamos 2 por 2 que nos da 4, así que ponemos más 4. Y aquí lo mismo, 2 por 2 es 4, así que ponemos más 4. Ahora hacemos las sumas y restas. Bueno, en este caso son puras sumas. 2 más 4 son 6, 6 más 4 nos da 10, así que el resultado es 10. Y finalmente el tercer ejercicio. Empezamos haciendo las multiplicaciones. Que en este caso las multiplicaciones son esta de aquí y esta de acá. Entonces multiplicamos, pero aquí en este caso vamos a aplicar ley de signos porque tenemos un número negativo por 1 positivo. Menos por más nos da menos. 2 por 3 nos da 6, así que ponemos 6 negativo porque menos por más es menos. Y aquí hacemos lo mismo, solo que en este caso este 2 es negativo. Recordemos que el signo del número siempre está escrito antes del número. Entonces este 2 tiene un signo menos y este 3 también tiene un signo menos. Entonces menos por menos da más. 2 por 3 da 6, así que nos queda más 6. Y ahora hacemos sumas y restas. En este caso, como tenemos un número negativo y uno positivo, se hace una resta y al hacer la resta de 6 menos 6 nos da 0. Así que el resultado es 0. En el siguiente video vamos a ver cómo realizar operaciones con paréntesis. A partir de aquí ya no vamos a utilizar el símbolo de multiplicación como una X para no confundirnos más adelante cuando empecemos a ver variables. Entonces a partir de aquí nuestras multiplicaciones siempre las vamos a representar con paréntesis. Pero fíjense que en este caso, adentro del paréntesis tenemos más operaciones. Entonces en el siguiente video vamos a ver cómo se realizan este tipo de operaciones. Así que los invito a que lo vean. Y si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!